... Críticas desde la Intendencia Metropolitana recibió el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, luego de que plantara una semilla de cannabis en la comuna. La polémica iniciativa es parte del plan Cannabis como terapia para el manejo de dolor de origen oncológico en usuarios de establecimientos de salud, precisamente de aquella comuna. Y queremos conocer más detalles sobre este tema. Para eso nos encontramos aquí con la presidenta de la Fundación Daya, Ana María Gasmuri. Ana María, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bienvenida. Estuvimos con Rodolfo Carter hace un ratito y nos dijo que él le debía mucho a usted, que usted se le había acercado en un evento social, no creo que no especificó de qué se trataba, y le contó de qué se trataba. Él no sabía y que gracias a usted le aprendió de los usos medicinales que tenía la cannabis sativa. Luego dijo que, bueno, no quiso contestarle en público el hecho de que usted no haya querido ir al evento del domingo y que se haya arrestado con sus declaraciones. Dijo, no, a los amigos no se les contesta en la tele. ¿Por qué no fueron? A ver, esto ha sido súper claro, lo hemos comunicado públicamente porque como Fundación tenemos el deber de hacerlo. Nosotros no compartimos este acto comunicacional del alcalde de Cártel, lo respetamos, por supuesto está en su derecho de hacerlo, pero por dos factores aquí. Uno que fue decidido unilateralmente, sin consensuarlo con la Fundación y en esta cooperación público-privada que tenemos, uno de los acuerdos que consideramos es consensuar ese tipo de acciones. Eso no fue así, se nos comunicó que este acto iba a llevarse adelante el domingo y nosotros dimos a entender nuestro parecer que no creíamos que fuera correcto, sobre todo en el escenario en que nos encontramos. O sea, teniendo una muy buena recepción del proyecto de parte de las autoridades, avanzando en conversar parte del proceso de la autorización que estamos pidiendo, en una relación cercana, abierta, con el SAC, con la Intendencia y con las diferentes autoridades, no nos parecía procedente hacer ese acto de protesta de alguna manera, ¿cierto?, cuando todo está dando señales de estar bien encaminado. Tú no puedes estar negociando, ¿cierto?, dialogando con una autoridad y por otro lado salir a golpearla comunicacionalmente. No nos parecía, como Fundación no podíamos avalar esa... Desde el punto de vista estratégico. Por supuesto, uno corresponde, ¿no? Lo que decía Rodolfo Cárter es que efectivamente ellos tenían conversaciones con el SAC por la vía formal, habían solicitado esta autorización para la plantación, pero que el SAC guardó silencio, se atrasó y nunca les contestó. De ahí que él usara el artilugio, digamos, que tiene toda legalidad del silencio administrativo. Ya, aquí hay como que explicar algo y solo a mí me interesa ir como pos de la verdad y la transparencia. Comunicacionalmente siempre como Fundación hemos comunicado que este es un proyecto en conjunto con la municipalidad. Nunca hemos puesto un protagonismo por encima de otro porque nos parece efectivamente que es una cooperación. Perfecto, pero en términos estrictos, y a eso se refería el director del SAC, que en términos estrictos los titulares de la solicitud somos nosotros, es la Fundación. Pero a nosotros el alcalde nos mostró unos documentos, unas cartas que le enviaba precisamente el director del SAC que iban remitidas al alcalde. Sí, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros somos los titulares y tenemos la solicitud, y les puedo mostrar el documento de eso, lo tengo acá en la fotografía en mi teléfono porque lo traje precisamente por lo mismo, en que queda claramente establecido que nosotros somos los solicitantes. Sin embargo, el alcalde manda un oficio preguntando cómo va el proceso y tiene una respuesta seguro que yo entiendo del SAC. Ahora, en rigor, nosotros que somos los titulares, seguíamos manteniendo una comunicación cercana con el SAC, con Óscar Concha, el director metropolitano, semanal, cotidiana. Y nosotros de esto estábamos informando permanentemente, no directamente al alcalde, pero sí a su equipo. Quizás hay un impas comunicacional entre su equipo y él, no lo sé, pero la verdad es que el director del SAC tiene razón al decir que el diálogo lo mantenía con nosotros porque efectivamente nosotros somos los titulares de la solicitud. Con esto no quiero restarle protagonismo a la municipalidad en esto, en ningún momento lo he hecho, a diferencia de lo que ha hecho el alcalde Carter, que ahora, bueno, estas declaraciones de día en la mañana son un poco más conciliadoras, pero en general desde su primera comunicación pública obviaba a la fundación, como que se atribuía él mismo, y nosotros lo dejamos pasar porque como fundación no está en nuestro interés estar apareciendo mediáticamente, no es el punto. A nosotros lo que nos preocupa es velar porque el proyecto salga adelante y vea la luz. Y según nuestro entender, estas acciones del alcalde Carter, lejos de facilitar eso, más bien ponían trabas y lo dificultaban entorpeciendo la relación con las autoridades que tienen que darnos el permiso. Ahora, más allá de la relación con las autoridades, lo cierto es que efectivamente hay un plazo perentorio en la ley para que el SAC se manifieste. Usted decía... Ese plazo es un mes antes de la solicitud de cultivo. Esa solicitud está pedida del 23 de septiembre, por lo tanto el 23 de agosto es el plazo. O sea que no se ha cumplido. No se ha cumplido y en eso hemos estado dialogando con el SAC permanentemente, con el Intendente también. O sea, la Fundación ha sostenido reuniones con todas las autoridades. Ha hecho un trabajo silencioso porque a lo mejor cada vez que teníamos una reunión no nos sacábamos una foto ni la publicábamos. Es parte de la labor que le corresponde a la Fundación, que lo hemos hecho alejado de los medios porque no corresponde. Que cada hito, que cada encuentro lo publicitáramos no parece. ¿Por qué ustedes sienten, Ana María, que de algún... Y si me permite la palabra, en algún sentido, acciones tan masivas en los medios como que farandulizan un proyecto que se presta para el deseo, que la marihuana, que el pito... Evidentemente. O sea, nos parece que no le hace bien al proyecto. Acá es importante destacar la seriedad. Hay una fundación atrás porque, claro, en un principio generó... Cuando las primeras comunicaciones públicas nuevamente aparecía el alcalde como el único protagonista de esto, tuvo reacciones adversas. Tuvimos que salir como fundación, aunque no es lo que buscamos, a clarificar que estamos nosotros detrás, que acá hay un proyecto serio, que tenemos a poder ir a Fundación Alberto Lupe Pérez, de la Universidad Valparaíso, para, precisamente, viabilizar el proyecto. Quizás lo que al alcalde le ha costado comprender, que su excesiva mediatización, ¿cierto?, con el tema, no favorece a lograr nuestro objetivo, que es que el proyecto se realice. Es que es una forma de presión política también, ¿no? Claro, pero es que es desde la lógica de la política. Y acá lo que nosotros queremos es que el proyecto se imponga por la fuerza de su contenido, por lo que significa como beneficio para la sociedad chilena entera, ni siquiera exclusivamente para la municipalidad. Porque nuestra preocupación como fundación es exclusivamente poder colaborar a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Que nos enfermos en todo el país. Ese es nuestro foco, exacto. Y que este ejemplo en la Florida, que, digamos, iba a ser esta experiencia piloto, pudiera ser replicable en otras comunas del país. Y ojalá, finalmente, tener un gran cultivo nacional medicinal, por ejemplo. No nos olvidemos que, según lo comunicó la Organización Mundial de la Salud, este mismo enero de 2014, solamente el 10% de los pacientes que requieren cuidado paliativo lo están recibiendo. Entonces, aquí tenemos una tremenda herramienta terapéutica que, efectivamente, puede aliviar el dolor. El alcalde, además, ha tenido unas desafortunadas declaraciones ninguneándome un poco a mí y la fundación, con imprecisiones y faltas a la verdad que, bueno, está bien. A mí me cuesta todavía aceptar esas estrategias políticas hasta fuera de la lógica que yo manejo, ¿no? Pero la verdad es que, como fundación, nuestro interés es colaborar a sostener la salud y a mejorar la calidad de vida de las personas. Así, hoy día, atendemos a más de 80 personas y sus familias, a 80 pacientes y sus familias. Tenemos a más de 30 familias con niños con epilepsia refractaria que están siendo orientados por la fundación. Entonces, estamos hablando de familias que han tenido un sufrimiento inmenso y que los tratamientos convencionales no funcionan. Y ellos se han acercado a la fundación y hoy día hemos empezado a ser públicos, a estabilizarlo. Entonces, el trabajo de la fundación va mucho más allá que el proyecto de la Florida. Y en vista de lo que ha pasado, Ana María, ¿se arrepienten como fundación de haber hecho esta alianza estratégica, en algún sentido, con la municipalidad? No nos arrepentimos porque sentimos como fundación que queremos posibilitar este mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Tenemos que intentar alianzas por todas partes. Nosotros estamos abiertos a eso, dejando de lado diferencias ideológicas, etc. Lo que nos importa es lo otro. Y por lo tanto, así como lo hicimos con la municipalidad de la Florida, que hoy día está en esta situación un poquito complicada, estamos también generando un proyecto, por ejemplo, con la municipalidad de Quilicura. Estamos en conversaciones. A ver, hay distintos espacios que queremos ir conquistando con esto porque sentimos que efectivamente puede ser una ayuda para mejorar la calidad de vida de las personas. No tenemos intereses políticos acá. Nosotros velamos exclusivamente por el proyecto. Entonces, pucha, yo lamento que el alcalde, así como tan libremente, falta la verdad y sea tan poco preciso. Ese papel que él mostraba no corresponde, no es la solicitud. Tenemos un acuerdo, un convenio antenotario que él ha incumplido en varias ocasiones, sobre todo en lo que es el manejo comunicacional. Nosotros aquí yo quiero de nuevo poner al centro los pacientes y que incluso a pesar de todo este impas, a pesar del ninguneo, injustificado realmente del alcalde hacia nosotros, cosa que nosotros nunca hemos respondido de esa manera, a pesar de eso, estoy dispuesta a atender puentes y ver si es posible salvar el proyecto por el bien de estos 200 pacientes, que también lo aclaro porque él nunca lo aclara. Son 200 pacientes oncológicos, 100 de la Comuna de la Florida y 100 vinculados a la Fundación. Ha sido poco preciso en sus comunicaciones, poco apegado a lo que es el acuerdo que realmente tenemos, pero estamos dispuestos a dejarlo pasar si eso va en bien de los pacientes. Ana María, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a usted. Fuerte, buen día.